¿Sabes qué, Camila? Ya me estoy cansando de este juego ¿De qué juego? De este, Camila A veces pareces una mujer tan honesta Tan sincera Y a veces adoptas esta actitud De una señora ofendida Cuando me dijiste que Emilio Nos estaba vigilando Parecías muy sincera Pues sí Pero eso no quiere decir Que mi matrimonio es una farsa, Gabriel Te está amenazando, ¿verdad? Como hace cuatro años Las cosas han cambiado Emilio también ha cambiado mucho Gabriel, si yo estoy aquí Es porque yo quiero Mira, Camila Si yo estoy aquí Es porque te quiero ayudar Y sabes que te puedo ayudar Necesito que me digas la verdad Aparte de miedo ¿Qué sientes por ese infeliz? Es infeliz está a punto de repartir Las mejores tierras de mi propiedad Las más ricas Las que tienen más agua Pero usted idiota Si cree que voy a permitir Que esos campesinos Se queden con las tierras Una bala puede acabar con todo eso No, no, Yacir Si ese infeliz muere ¿Sobre quién crees que van a venir? No, es un enviado Del gobierno federal Un gobierno de arribistas De cuatreros Y ladrones Esos solo necesitan Un pretexto Para mandar a asesinar A la gente bien A los hacendados Honestos Como yo Se puede hacer De forma muy discreta No, no Olvídalo Tenemos que fastidiar A Campuzano De otra manera No funcionó Poner las tierras A nombre de Camila Este mugroso Siguió Con el proceso De reparto No solo no funcionó Sino que también Ya van muy adelantados Va a tener que hacer algo ya Antes de que se concrete La repartición Eso es lo que voy a hacer Pero la estúpida de mi mujer Cedió las tierras Ya firmó Con todo respeto Don Emilio Esa fue una decisión A la que usted la orilló Con su idea De agarrarle a Infraganti Con ese perro y matarlo Pero no le funcionó Si, pero no voy a permitir Que ese error me salga tan caro No voy a dejarle A esas tierras Mi abogado ya se está moviendo Para evitarlo ¿Y qué piensas hacer? Porque siendo Camila La dueña Francamente dudo Que haga algo En contra de Campuzano Ya lo verás Ya lo verás Me dio tristeza Que se fuera Jimena No sé por qué Pero también como Como un poco de angustia De no volver a verla ¿Y se lo dijiste? ¿Por qué debe ser muy raro Para ella verte actuar así Si no sabe quién eres? Así fue Me hubiera gustado decírselo Pero no lo hice Bueno Ya tendrás oportunidad Mi amor ¿Sabes? Espero que así sea Porque Jimena despertó Un sentimiento muy especial En mí Es tan distinta A todas mis hermanas Aunque comparte con Camila Esa mirada Alerta Profunda Y Con un cierto Dejo de De tristeza De sufrimiento Me inspiró también Como un instinto De cuidarla De No sé De quitarle ese Dolor que lleva consigo Sí, se nota Que Jimena Te despertó sentimientos Que Que no pensabas Que tenías Sí Es fácil de entender Por qué Leonardo Se enamoró de ella Sí, mi sobrino Tiene buenos gustos Oye, ¿tú crees Que Jimena Se fue Porque Leonardo Llegaba? Yo también lo pensé Qué curioso Que haya decidido Marcharse Justo cuando Tuvo noticias De Leonardo ¿Terminaron mal O por qué salió yendo? No lo sé Porque es raro Yo hubiera pensado Que Jimena Hubiera preferido Quedarse a ver A sus demás hermanos Sí Yo también Quiero conocerlos Sobre todo A Tomás ¿El que intentó Matarte? Casi me mata Pero Yo también Perdoné la vida En una ocasión Qué curioso Cómo da vueltas La vida, ¿no? Oye, mi amor Estoy empezando A sentirme celosa De tus nuevos hermanos ¿Ah, sí? ¿No me puedes Dar un poquitito De atención a mí? Claro Ya te lo dije, Gabriel No tienes nada De qué preocuparte Si te dije Que Emilio Nos estaba siguiendo Era solamente Para que a ti No te hicieran daño Pero yo estoy bien Ahora, por favor Vete Está bien Pero no has contestado Mi pregunta ¿Sientes algo Por Emilio? Sí ¿Qué cosa? ¿Qué estás haciendo aquí? Clarito Emilio Desgraciado ¿Qué te pasa de así? ¿Y tú desde cuándo Estás ahí? Pues desde que Se durmió el niño ¿Me vas a decir Por fin ¿Qué te pasa? No pasa nada ¿Cómo que no te pasa nada? Sí, Clarito Y cómo me alesías Al patrón No seas así, Yacir Tú sabes Que puedes confiar en mí Que yo no estoy Nada más para Pasar un buen rato Sino Para ser tu amiga Para escucharte No te vamos a hablar De eso ahorita Me encanta Te deseo Te deseo Y sabe No me lo deseo Señor Campuzano Viene a hablar contigo Mi amor ¿Conmigo? Sí Vengo a decirte Personalmente Que la firma De los documentos De las tierras Ya está listo Ya está listo